Fatal, ustedes no saben, mi peor show estaba demasiado nerviosa, estar nominada al lado de grandes DJs como Tiesto, Steve Aoki, créanme que es decir, lo estamos haciendo bien, nos estamos ganando un lugar. Por ejemplo, cuando voy al colegio, me coge la mano y dice, mi mamá es Marcela Reyes, eso es lo que yo quiero, que mi hijo siga sintiendo, me encantaría. En el mundo de la música me siento súper feliz porque soy una mujer empoderada representando a todas las mujeres que tienen sueños. Hoy, por ejemplo, estoy nominada a una categoría donde solo son hombres y soy la única mujer, así que esto me hace sentir súper orgullosa y feliz. Definitivamente siempre miro mucho a Shakira, la admiro desde niña, me encanta muchísimo, también tengo como gran referente a Karol G, me encantan ellas dos. Mi primera actuación como DJ fue hace siete años en la ciudad de Pereira, fatal, ustedes no saben, mi peor show estaba muy demasiado nerviosa, casi no tenía experiencia y siempre pienso que de verdad a uno lo hace es la experiencia, la experiencia total, entonces la práctica, entonces casi no tenía práctica, fue fatal, pero sabes que la gente me aplaudía y me dio mucho amor y eso me impulsó a querer seguir mejorando para darles lo mejor, la mejor versión de mí. Mi estilo musical lo defino alegre, lo defino muy latino, es un ritmo que da alegría porque es electrónica pero como con ese sabor latino, se llama guaracha y definitivamente cuando las personas se dan la oportunidad de escucharla, de verdad les encanta. El momento más memorable de mi carrera, bueno he tenido muchos, gracias a Dios, en Colombia me va súper bien y en Estados Unidos me reciben demasiado bien, entonces creo que no te podría dar uno solo porque he tenido muchos momentos muy importantes. El consejo que yo le daría a la persona que quiere empezar en este mundo es que primero que todo esté enfocado, que entienda que esto es un trabajo también porque hay veces que lo toman como mucha rumba, se desenfocan, entonces el enfoque es primordial y entender que esto es nuestra carrera y es nuestro trabajo. La presión y los nervios antes de salir a un escenario, respiro profundo, me echo la bendición, le entrego cada show a Dios y me lanzo. La evolución la veo muy bien, me encanta como les decía ahora, estar nominada al lado de grandes DJs como Tiesto, Steve Aoki, Alice Sensation, Maz Melo, entre otros grandes, estar yo ahí, créanme que es decir, lo estamos haciendo bien, nos estamos ganando un lugar y yo sé que este año estuve yo nominada, pero el próximo año espero que algo otra colega o algo otras colegas puedan estarle también. Los desafíos que he enfrentado es que mis mismos colegas cuando recién salí me hacían muchas travesuras, me enloquecían los equipos, me pasaban unas cosas, Dios mío, que solo Dios me las ayudaba a resolver en ese momento, entonces, ¿cómo las resolví? conseguí personas que estuvieran en mi equipo que se encargaran de recibir la consola, que cuando yo me subieran, todo el mundo supiera que esa consola estaba perfecta para yo poder dar mi show y tocar bien sin ningún tropiezo. Mi vida profesional y personal la equilibro con amor, saco amor para todo, trato de sacar tiempo para mi familia, para mi carrera, a veces trato de complementarlos a mi hijo, a veces lo he sacado en shows, yo a mi esposo también, y ahí lo voy haciendo porque siempre he dicho que las mujeres desde el amor lo podemos todo. ¿Qué me inspira a seguir evolucionando? Mi familia definitivamente, mi madre, mi hijo, ellos me inspiran, mi esposo, quiero que me vean muy grande, quiero que se sientan súper orgullosos de mí, quiero que mi hijo siga sintiendo eso, por ejemplo, cuando voy al colegio, me coge la mano y dice, mi mamá es Marcela Reyes, eso es lo que yo quiero, que mi hijo siga sintiendo, me encantaría. Hola, soy Marcela Reyes y los invito a que conozcan un poco más de mí, de mi carrera musical, de La Guaracha para que se den la oportunidad de escucharla, porque es deliciosa, es alegre, es espectacular y sobre todo muy latina.